Te había esperado tanto Esto es irreal Extraño tus mensajes Siempre al despertar Como cuando comenzamos Era natural Tus besos, tus abrazos Ya no son igual Porque cuando te digo te amo quiero tu respuesta No quiero ser yo siempre la que lo comienza Me culpo a mi misma por esta adicción Que me hace querer siempre toda tu atención Esto parece un mal hábito, hábito El tener que necesitarte tanto Te llamo y no hay señal Pero en línea estás Y esto parece un mal hábito, hábito Me cansé de estarte pidiendo tanto ¿Cómo no voy a escapar De esta realidad? Y esto parece un mal hábito, hábito El tener que necesitarte tanto Te llamo y no hay señal Pero en línea estás Y esto parece un mal hábito, hábito Me cansé de estarte pidiendo tanto ¿Cómo no voy a escapar De esta realidad? Y no me llenan tus consejos Ya me dan igual Quiero regresar el tiempo Para recuperar Tus tiempos libres De madrugada Ya tanto te quieras Nunca nos faltaba Me hace sentir tan ilusionada Me veía más guapo Hasta en pijama Te digo, te amo Quiero tu respuesta No quiero ser yo Siempre la que lo comienza Me culpo a mí misma por esta adicción Que me hace querer siempre toda tu atención Esto parece un mal hábito, hábito El tener que necesitarte tanto Te llamo y no hay señal Pero en línea estás Y esto parece un mal hábito, hábito Me cansé de estarte pidiendo tanto ¿Cómo no voy a escapar De esta realidad? Ay, qué mal 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 Hábito, hábito Hábito, hábito Yo estoy por ese humo, el hábito Hábito El tener que necesitarte tanto Te llamo y no hay señal Pero en línea estás Yo estoy por ese humo, el hábito Hábito Me cansé de estarte pidiendo tanto ¿Cómo no voy a escapar De esta realidad?